Y por cierto, tenéis que ver ahora, ni más ni menos que José Félix Díaz, que está al plato y a las tajadas, resulta que también está siguiendo a un niño bielorruso de 12 años que podría interesar al Real Madrid, algo que a mí personalmente una información que me dejó asombrado, ¿vale? Se llama Alia Ixé Mayorau, el infantil bielorruso que prefiere al Real Madrid por delante del Barcelona, lo cual es obviamente siempre una muy buena noticia. Y si viene de José Félix Díaz es porque muy probablemente ya tiene la información en mano y lógicamente es importante. Real Madrid y Barcelona pelean en muchas ocasiones por objetivos comunes y el siguiente es por un chaval de 12 años que es bielorruso y que se ha decantado por el Real Madrid. Es solo un proyecto, pero los que le han visto dicen que merece mucho la pena. Los plazos en el mundo del fútbol cada día se aceleran más, los grandes clubes cada uno suman y intenta captar por todos los medios el talento joven e incluso infantil. La pelea por lograr el fichaje de los que apuntan estrellas hace que las direcciones deportivas de los equipos cada día busquen por cualquier lado a ese proyecto de futbolista. Este chaval, dirige en bielorruso, está causando sensación en el fútbol catalán. Se trata de Alia Ixé Mayorau, todavía juega en el fútbol 7, pero que ha captado la atención de todos los equipos, no solo españoles, por su manera de jugar y por esa facilidad innata que tiene para marcar goles. El club azulgrana ha intentado por todos los medios convencer a la familia de que su destino pasaba por Barcelona. Incluso Alexi ha presenciado un partido de la presente temporada del equipo de Xavi en el palco de Manjui, pero tanto el chaval como el suento no tienen claro que su futuro pasa por el Real Madrid. O sea que son gente del Real Madrid y que les da absolutamente igual el Barcelona y que ahora mismo el gran proyecto es el equipo blanco y que como las más grandes estrellas, este chaval también se siente atraído por el proyecto del Real Madrid, que es en definitiva el ganador y al que le gusta a todo el mundo, al que le gustaría ir. Que luego lógicamente el Real Madrid no es fácil, eso es seguro, y más si empiezas desde pequeñito, pero bueno, pues ojalá que al final sea un jugador que efectivamente lo rompa, que se convierta en un grandísimo jugador, también que lo haga con la camiseta del Real Madrid y a partir de ahí pues habrá que tomar decisiones. Pero de momento que haya rechazado al Barcelona, a nosotros nos parece genial.